Más que me quieran más, o me odien más, la compañía que no nos queda, oíte Más que me quieran más, la compañía que no nos queda, oíte Más que me quieran más, la compañía que no nos queda, oíte Más que me quieran más, la compañía que no nos queda, oíte Más que me quieran más, la compañía que no nos queda, oíte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!